¿Qué es el proyecto 48? Y en cualquier parte del corto, sea dicha o escrita, tenía que decir, este es el gran inicio. Nos sentimos muy orgullosos ya que fuimos el primer puesto a nivel Bogotá, se presentaron alrededor de 80 grupos y nosotros ganamos el premio a mejor edición y primer puesto. Por haber ganado el primer puesto en proyecto 48 a nivel Bogotá, fuimos invitados a Filmapalooza en Los Ángeles para participar a nivel mundial con todos los ganadores de los demás proyectos 48.